Hola, soy Aldo. Esta es una pregunta que seguramente te has hecho. ¿Qué representa más un círculo? ¿El radio o el diámetro? Nah, ni yo me la había hecho. Me la hicieron el otro día y yo dije, ah. Pero seguramente una pregunta que sí te has hecho es, ¿qué pasaría si todo acabara mañana? Si la vida no dejara existir completamente en la Tierra. No hablo solamente de humanos, eh. Toda la vida. ¿Cómo podría ocurrir algo así? ¿Qué pasaría con el planeta? Este video va a estar muy interesante. Antes de empezar quería contarles que aquí en el canal estamos regalando un mes gratis de Skillshare. La plataforma reconocida de aprendizaje en línea para que obtengan acceso a miles de clases a su gusto. Revisenlo. De hecho, aquí hay algo que siempre han querido aprender. Hay cursos de todo tipo. Aprovechen que ya va a ser Navidad. De repente se lo pueden regalar a alguien. Ahí les dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, al video. ¿Qué podría exterminar la vida en la Tierra por completo? Hemos visto en otros videos qué cosas podrían exterminar a los humanos. Qué eventos catastróficos nos podrían borrar de la faz de la Tierra. Pero ¿podría haber un evento lo suficientemente poderoso como para destruir toda la vida? Pues sí. Uno de estos escenarios es sin duda un asteroide. Pero ¿qué tamaño? Se estima que el meteorito que exterminó a los dinosaurios, o se piensa que exterminó a los dinosaurios no aviares, medía entre 10 a 15 kilómetros de diámetro. Pero ese no exterminó a toda la vida en la Tierra. Simulaciones publicadas en Nature en el 2017 sugieren que se necesitaría una roca espacial verdaderamente gigantesca para lograr tal hazaña. Un asteroide tan grande que haga hervir los océanos del planeta. Pero actualmente no tenemos asteroides peligrosos que puedan hacer esto. Pero de que los hay, los hay, solo que están muy lejos. Tendríamos que traerlos hasta acá de alguna forma, como en la serie The Expanse. Desarrollar una tecnología para mover asteroides y lanzarlos como armas a planetas. Entonces, aún así, los únicos asteroides que pueden tener el tamaño para destruir los océanos son Palas y Vesta, que son los más grandes del sistema solar. Ambos tienen 513 y 525 kilómetros de diámetro respectivamente. Esto es casi unas 40 veces más grande que el asteroide de Chicxulup, ese de los dinosaurios. Entonces no, asteroide apocalíptico que pueda destruir la vida aquí en la Tierra, digamos que no, porque es imposible que esos asteroides vengan por acá. Y si tenemos la tecnología para traerlos, alguien tendría que decir, ¡Ah! Destruir la Tierra y también a mí mismo de paso. Otra forma más interesante y de la que no se habla mucho es la desoxigenación. Que los organismos se queden sin oxígeno. ¿Ah? Sí, tal como lo oyes, es posible que nos quedemos sin oxígeno y sin oxígeno va a pasar algo que no te va a gustar. Te mueres. ¿Cómo así? Pues todo tiene relación a cómo es que obtuvimos el oxígeno en primera instancia. Hace casi 2.500 millones de años, un periodo llamado Gran Oxidación nos dio la atmósfera respirable de la que ahora todos dependemos. Todo parece indicar que una erupción de cianobacterias, a veces llamadas algas verdes-azules, llenó nuestra atmósfera de oxígeno, creando un mundo donde las formas de vida multicelulares podían arraigarse y donde criaturas como los humanos podían finalmente respirar. Pero, 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 una de las grandes extinciones que hubo en la Tierra ocurrida hace 450 millones de años llamada Extinción Masiva del Ordovísico, Tardío, probablemente ocurrió porque pasó lo contrario. La evidencia muestra que el planeta experimentó una caída repentina en los niveles de oxígeno que duró varios millones de años. ¿Cómo puede pasar esto? Te preguntarás. Esto es lo que se piensa. Durante el periodo ordovísico, los continentes formaban la masa continental de la Gondwana. La mayor parte de la vida en la Tierra todavía vivía en los océanos, pero las plantas comenzaban a surgir en el planeta. Luego, cerca del final del ordovísico, un cambio climático radical dejó el supercontinente cubierto de glaciares. Aquí empezaron a morir algunas especies, pero luego apareció otro punto de extinción cuando los niveles de oxígeno cayeron en picado. Los científicos han encontrado evidencia de este cambio en muestras del fondo marino recolectadas en todo el mundo. Algunos investigadores piensan que fueron los glaciares los que cambiaron fundamentalmente las capas de los océanos, y eso cambió las concentraciones específicas de elementos como el oxígeno. Sea como sea, según algunas estimaciones, el resultado final es que más del 80% de la vida en la Tierra murió durante la extinción masiva del ordovísico Tardío. ¿Podría volver a ocurrir un evento de desoxigenación? Algunos estudios sugieren que el cambio climático ya está reduciendo los niveles de oxígeno en nuestros océanos, matando potencialmente a especies marinas, así que ese podría ser algún indicio. No se asusten, esto no es algo que vaya a ocurrir mañana, pero de repente el jueves. Nah, falta un montón para eso. Pero si un evento de esa naturaleza podría acabar con la vida en la Tierra si está combinado con el cambio climático acelerado, que no solamente tendría que ver con nosotros sino con una actividad volcánica extrema. Si con todo esto se desencadena un efecto invernadero descontrolado, podría desencadenar también la llamada gran transición climática en la que un planeta habitable se vuelve inhóspito. Simulaciones en otros planetas como Venus han mostrado cómo los eventos naturales pueden haber llevado a un efecto invernadero descontrolado en ese planeta, convirtiéndolo en el infierno que es hoy. Un vulcanismo extremo sumado al calentamiento global que tenemos de por medio podría hacer que ocurra lo mismo con la Tierra. En esa situación la atmósfera atrapa más calor y las temperaturas aumentan aún más, los océanos se evaporan y finalmente la Tierra se convierte en Venus. Completamente inhabitable. Bueno, no se convertiría en Venus, se convertiría en la Tierra Venus. Sería algo así como la... ¿Tinus? Otra forma en la que va a dejar de haber vida en la Tierra es cuando nuestro Sol se convierta en una estrella gigante roja. Allí se expandirá tanto que si no destruye el planeta por completo, pues también hará que hiervan los océanos volviéndola inhabitable. Pero para eso todavía faltan 5 mil millones de años, así que pueden esperar si quieren. Otros apuntan a que otra forma de extinguir la vida podría ser una supernova. Podría ser. Podría ser que haya una estrella que esté durmiente en su última etapa antes de estallar en una supernova y que haya pasado desapercibida por nosotros. Si explotara, bañaría nuestro planeta con mortíferos rayos gamma. Las ráfagas de rayos gamma o GRB por sus siglas en inglés son eventos misteriosos que parecen ser las explosiones más violentas y enérgicas del cosmos. Y los astrónomos sospechan que están relacionadas con supernovas extremas. Afortunadamente, todavía no hemos visto una explosión lo suficientemente cerca de nosotros como para entender bien lo que está pasando. Y en realidad hasta ahora los GRB solo han sido detectados en otras galaxias. Pero si ocurriera algo así en la Vía Láctea, como probablemente sucedió en el pasado, podría causar una extinción masiva en la Tierra. Un GRB dirigido a nuestro planeta duraría solo unos 10 segundos, pero aún así podría destruir al menos la mitad del ozono de la Tierra en corto tiempo. Y esto es malo porque ya hemos descubierto que un pequeño agotamiento en la capa de ozono es suficiente para destruirla. Y esto, la eliminación del ozono a una escala suficientemente grande, podría causar estragos en las cadenas alimentarias y acabar con un gran número de especies. El asunto empezaría con las formas de vida que viven en los niveles superiores del océano, los cuales actualmente aportan una gran cantidad de oxígeno en la atmósfera. Pero el daño no quedaría ahí. Los rayos gamma son lo suficientemente poderosos como para descomponer el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera en dióxido de nitrógeno, más comúnmente conocido como smog. Y tener este smog cubriendo toda la Tierra, pues bloquearía la luz del Sol e iniciaría una era de hielo global. No morirían todos los seres vivos tampoco, pero sí la mayoría. Otra forma en la que podría extinguirse la vida por completo es que exista un supervirus que de alguna manera resulte letal para todas las células vivas del planeta. Esto es bastante improbable, pero no imposible. Algunos de estos escenarios podrían ocurrir, pero son poco probables. El resto o bien nunca van a ocurrir como lo del superasteroide, o bien van a ocurrir sí o sí cuando el Sol se convierta en una gigante roja y la Tierra muera. Aún así, pensar en ellos plantea una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría con la Tierra si todos los seres vivos murieran mañana? Puedes pensar que no mucho, pero en realidad ocurriría mucho más de lo que te imaginas. Estamos hablando de todos los seres vivos, ¿eh? No hay plantas, no hay hongos, no hay bacterias. Los organismos vivos desempeñan un papel importante en una amplia gama de procesos aparentemente sin vida, desde el clima y la química atmosférica hasta la forma del paisaje, incluso a través de la tectónica de placas, ¿sí? Aunque digas que... todo eso es cierto. Imaginemos que ha sucedido uno de estos escenarios apocalípticos que mencioné y que todos los seres vivos del planeta han muerto. Todos. No hay animales, plantas, bacterias e incluso microorganismos que viven a kilómetros de profundidad en la corteza terrestre. Todo muerto. ¿Qué pasaría? Primero veamos lo que no va a pasar. Como no hay bacterias y hongos, no habrá ninguna descomposición rápida como la que sufren hoy los organismos muertos. ¿Pero qué? ¿Acaso nada se va a poder descomponer? Por supuesto que no. La descomposición va a seguir ocurriendo, solamente que a un ritmo muy lento, a medida que las moléculas orgánicas reaccionan con el oxígeno. A no ser, claro, que nos quedemos sin oxígeno. Ahí sin nada se podría descomponer. Qué loco, ¿no? No había pensado en eso. Pero si hay oxígeno y la descomposición es lenta, la gran parte del material muerto se momificará y algunos serán incinerados en incendios provocados por rayos. De ahí, debido a que los bosques y pastizales actúan como enormes bombas de agua extrayendo el agua del suelo y liberándola al aire, y como ya no están más, el clima se empezará a volver más cálido y seco, especialmente hacia los centros de los continentes. Como tampoco va a haber el agua que se evapora en las hojas de las plantas que ayuda a enfriar el planeta, ese mundo más seco se calentará más rápidamente. En algunas partes del mundo el efecto puede que sea más fuerte. Las cuencas del Amazonas, por ejemplo, dependen en gran medida de la humedad liberada por las plantas para impulsar las precipitaciones. Se calcula que sin las plantas, regiones como estas podrían calentarse rápidamente hasta 8 grados Celsius. Eso puede parecer no mucho, pero es un montón en términos globales. Y eso solo será el comienzo. A medida que pasen los años, debido a que no hay fitoplancton en el océano, el nivel del carbono aumentará. Normalmente el fitoplancton incorpora carbono a sus células mediante la fotosíntesis, a través de la muerte u otros procesos de la cadena alimentaria. Parte de este carbono se hunde en las profundidades del océano, donde se almacena en el agua del mar y en los sedimentos del fondo. Si no hay fitoplancton, parte de este carbono adicional tendrá que llegar finalmente a la atmósfera y por ende la llenará de más dióxido de carbono. En menos de dos décadas, el CO2 atmosférico se triplicará lo suficiente como para elevar la temperatura global promedio a unos 5 grados Celsius. A medida que el mundo se calienta aún más, obviamente se va a evaporar más agua en los océanos y va a caer más lluvia. Pero no en todas partes se pondrá más húmedo. Es probable que la mayor parte de la lluvia adicional caiga donde cae hoy, en las regiones ecuatoriales. Así que es muy probable que los lugares húmedos se vuelvan más húmedos y haya más regiones desérticas. Mientras todo eso sucede, la Tierra poco a poco se irá despojando de suelo. Sí, el suelo. Como ya no habrá más plantas, el suelo será arrastrado y la mayor parte terminará en el océano. Y si el suelo desaparece, el mundo se va a volver más arenoso. Los sedimentos arcillosos que vemos hoy en día en el suelo son un subproducto de lombrices y otros organismos que rompen físicamente esas estructuras. Sin estos organismos, el principal mecanismo para romper el lecho de roca será el agrietamiento por deshielo y la erosión del viento, por lo que habrá menos fragmentos y serán más gruesos. Otra cosa que también va a cambiar mucho son los ríos. Hoy en día, los ríos dependen de las raíces de las plantas para frenar la erosión de sus orillas y evitar que se extiendan por el paisaje. Cuando esas raíces desaparezcan, los ríos comenzarán a atravesar sus orillas, transformándose de un único canal principal a una red de arroyos trenzados como los que se ven hoy en los desiertos o al pie de los glaciares. Ahora, después de todo lo que te acabo de contar, si te pones a pensar en un mundo sin vida, no sería algo extraño. Si ves fotos de la superficie de Marte, te darás cuenta que se parecen a algunas partes desérticas de nuestro planeta. Por eso es que algunos conspiracionistas dicen ¡Oh, y esas fotos son de aquí! Yo paso por ahí cuando voy al trabajo. En este punto de una tierra sin vida, se vería así con muchas rocas y muy poca tierra. Y no se sentiría como un planeta extraño. Pero estamos dejando una cosa de lado. Cada vez habrá más y más dióxido de carbono, como estamos diciendo. Y a medida que estos niveles aumenten, el oxígeno irá desapareciendo. Va a llegar a un punto en el que habrá muy poco oxígeno para mantener la capa de ozono y sin esa capa protectora, la superficie de la tierra será bombardeada por luz ultravioleta. Como no va a haber vida, nadie se va a ver afectado por eso, ni tampoco habrá mucha diferencia con respecto a algún cambio notable en la superficie. Pero con una atmósfera libre de oxígeno y rica en dióxido de carbono, lo que quedará expuesto será un lecho de roca desnudo que contendrá minerales formados por última vez hace miles de millones de años. El suelo que estaba antes ya no está, está arrastrado a los océanos. ¿Recuerdan lo que dijimos? La roca está descubierta. Esa roca es muy antigua. En realidad muchos están de acuerdo que en este momento el planeta se parecería mucho a una tierra en la que nunca se hubiera desarrollado la vida. Un mundo más caliente, más abrupto, más bañado en radiación y completamente inerte. La pregunta que te debe estar surgiendo ahora debe ser ¿podría la vida resurgir en este mundo inhóspito? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se pide con los controles muy curiosos. Tienes que tener en cuenta que en el escenario que hemos presentado la Tierra no está como Venus. Puede que todavía tenga algunas lluvias por ahí y algunos pequeños océanos. Y nadie sabe realmente cómo se originó la vida la primera vez. Pero parece claro que ocurrió unos cientos de millones de años después de que el planeta se enfriara lo suficiente como para ser habitable. Lo mismo podría volver a ocurrir poco después del evento de extinción. Después de todo, la mayor parte del oxígeno atmosférico el cual se sabe que es un veneno para muchas reacciones químicas que favorecen la vida ya no estará más y podría haber muchas moléculas orgánicas por ahí que podrían repetir el proceso que originó la vida aquí. Eso sería fantabuloso, ¿no? ¿Fantabuloso? ¿Qué es eso? Imagínense que la vida se formara otra vez. Todo el proceso otra vez de miles de millones de años aquí en la Tierra. ¡Qué pereza! ¿Quién va a querer esperar tanto? ¡Ese es viejo! No pongas excusas, te esperamos. Y bueno, hasta aquí este video. No se olviden que aquí en el canal estamos regalando un mes gratis de Skillshare para que obtengan acceso a miles de clases a su gusto. Revísenlo, de hecho que hay algo que siempre han querido aprender. Hay cursos de todo tipo, aprovechenlo que ya va a ser Navidad. Ahora sí me voy, hazlo saber acá abajo en los comentarios cómo crees que la vida se va a acabar en la Tierra o cuál te gustaría que sea la más probable de las extensiones. Responde la pregunta por qué en algunos lugares te venden plátanos embolsados. O comenta cualquier cosa para favorecer al aldoritmo. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.